El primer perro del mundo, un musical para toda la familia y para todos aquellos que creen que los animales pueden ser queridos y acogidos en nuestros corazones. El primer perro del mundo, una fábula cantada situada en la prehistoria y en la que la amistad, el respeto y el amor brillan por su sencillez y hermosura. Donde hombres y animales hablan, bailan y cantan, no te la puedes perder. El primer perro del mundo llega a Valencia el 14 y 15 de diciembre a las 5 de la tarde. Teatre el musical, te emocionará.